Señor Capataz, Capataz de Corral, cuando usted disponga vamos a dar inicio. Los señores participantes, tres vueltas en la piñadero. ¿Todo? ¿O animal, animal? Todos. ¿Está por mi lado? ¿Bien? ¿Bien? Bien, corren. La collera número uno de criollos de Cuyo, Antequera Nicolás. ¿Bien? ¿Bien? Corren. La collera número uno de criollos de Cuyo, Antequera Nicolás, Santa Clara Facundo, Empigüe y Micumpa. A la puerta, Celazo Nicolás, Libellar Alejandro y se preparan. Poli Martín, Moreno María Eugenia. Vamos corriendo en el nombre de Dios. Dele toro. Volvemos a la mecánica, nos divertimos todos. ¡Punto bueno! ¡Cero punto! ¡Cero punto! ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Bravo! 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 Mi mamá sabía decirme Me acuerdo cuando era chengo Usted se acuesta a la fiesta No vayas cuándanos que ando ¡Ay, no vayas me ordenado! Si algo en el suelo te da Y debajo... Carrera de corrida, dos puntos buenos En un cuerito se espiará ¡Corre! La collera número dos De Criullo, de Cuyo, Celazo, Nicolás, Libayana, Alejandro Encapacho y Elmingo ¡A la puerta! Poli, Martín, Moreno, María Eugenia Y se preparan Gómez, Fabián, Rosa, Facundo Los con los changos pa'l monte En monta y pie me escapaban ¡Qué lejos que queda ahora Esa niñesa lloraba Quisiera mamá y me mande Que no fue visto sin este ar ¡Cuento bueno! La segunda madre que diga La segunda madre que diga ¡A la segunda madre que diga! ¡A la segunda madre que diga! ¡A la segunda madre que diga! Parece que fuera ahora Cuando mi mano me eleva Tu mandadito me hicieron ¡Punto bueno! Dijeron la primera taja, dos puntos malos. La primera taja, dos puntos malos. Dejenlo a mi corazón, que sigan con prensa y nada más. Dejenlo que cantaré, que no quiero que... Atajano definida, cero puntos. De fiesta en fiesta andará, mi hermano será del carnaval. Con un grito bien salvaje que te ponga en el su país. ¡Tres puntos buenos! ¡Todo es fiesta para mí, después de la tuya contenta! De color de los son, que no sé qué pintor podrá pintar. ¡Correra, corrida, cuatro puntos buenos! ¡Corren! ¡La collera número tres, criolla de Cuyo! ¡Perdón! ¡Rectificamos dos puntos buenos! ¡Corren! ¡La collera número tres, Poli Martín, Moreno María Eugenia, Emanqui Granado! ¡A la puerta, Gómez Fabián, Rosa Facundo! Y se preparan Ortega Daniel, Mieras Alejandro. ¡Correra número tres, Poli Martín, Mieras Alejandro. ¡Punto bueno! ¡Cierto en la mañana, un pito del alma, buena Chacareva, sembrando mi esperanza! ¡Cero punto! El sol se refleja, es dejo en la tierra Y la tierra que espera, levanta sus posesas Dentro de los hombres, un sueño termina Toda la verdadera y eterna fantasía Suena la guitarra, dulce melodía Tienes que apretar a mi güey Tres, tres puntos buenos Siempre doy la madre que a todas comita Mira y date cuenta, es el sol lo que pisas En uno se nace tantos y alegrías Hay que decirnos pierdas la esencia de la vida Carrera corrida, cuatro puntos buenos Corren, la collera número cuatro Del club Pocholo y Perucha, Gómez Fabián, Rosa Facundo En Pocholo y Triunfo A la puerta, Ortega Daniel, Mieras Alejandro Y se preparan, la barra de Matías, Leyva Federico Y se preparan, la barra de Matías, Leyva Federico Juntos buenos Juntos buenos Cero puntos Tres, cero punto Atacada no definida, cero punto En la cruz del camino Nació una estrella Para en un gran canto De nuestra huella A la huella Tercer la corrida, un punto bueno Corren La collera número cinco de la serie Criollos de Cuyo Respectivamente los señores Ortega Daniel, Mieras Alejandro Contando batalla y arpero A la puerta, la barra de Matías, Leyva Federico Y se preparan, Moreno Fernando Y Contrera Daniel Este es el triunfo del todo Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Que grabaremos el canto Que maduró en libertad Que maduró en libertad Triunfo de todos Es un triunfo de paz Es un triunfo de paz Venga del sur y del norte Del Cuyo Ere Cuento bueno Triunfo de todos Es un triunfo de paz Es un triunfo de paz Vengan a ver el milagro Que en nueve noches se da Que en nueve noches se da Un triunfo de paz Cero punto Con quien empieza a cantar Con quien empieza a cantar Cero punto Cusquín, Cusquín, Cusquín Cusquín, Cusquín Cusquín, Cusquín Una campana Por el santo Rasputada Cusquín, Cusquín Cusquín, Cusquín Raspada Cero punto Con su nombre Una campana Y un corazón Que late Cuando lo llaman Cusquín, Cusquín Cusquín, Cusquín De pie que las campanas Ya están saliendo El canto de la tierra Viene creciendo Y abuelan las campanas Buscando el cielo El nombre Que no se ve Arrepitiendo Cusquín, Cusquín Cusquín, Cusquín Cusquín, Cusquín Carrera corrida Un punto bueno Corren La collera número 6 De La Celia La Barta, Matías, Leiva, Federico En Aguaribay De Avispa A la puerta Moreno, Fernando, Contrera, Daniel Y se preparan Civiglia, Ariel, Civiglia, Facundo Dele, Toro 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 Cuando por regresar, fue larga tal vez la ausencia, al nube por la querida, detrás de lo fraternal, allá en el alcalvo mal, que al norte me lleva. Todo punto malo. Echando yo supe andar, descanso por los caminos, del rumbo de un peregrino, cantando donde al final, nostalgia de aquel lugar, que llevo conmigo. Está por amanecer, se escuchan cantar las aves, el corno de los orzales, el viento da su poder, el mundo demuestra ser, cantor como nadie, el patio no es el regalo. El novillo se detuvo en la entajada, cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corren, la collera número 7, de Criollo, de Cuyo, Icocholo y Pilucha, respectivamente los señores Moreno, Fernando, Contrera, Daniel, en la Yapa y el Taita, a la puerta, Sibili, Ariel, Sibili, Facundo, se preparan, Salina, Seferino, Inajú y Jorge. El amor por el pago, el patio de Ciel regao, debajo de la encamara, los colines también gitanas, y bombo van a sonar, la fiesta va a comenzar, en marca borrada. ¡Punto bueno! ¡Tijera en la calle, un punto malo! 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 ¡Tres puntos buenos! era muy lento, un poco al paso venía con una cadencia muy despacita la suba aprovechada carrera corrida, dos puntos buenos corren, la collera número 9 del club Pochor y Pirucha Salinas, Zeferino, Najul y Jorge en Ventisquera y Chico Alegre a la puerta, Poli Martín Moya Raúl y se prepara Salina Javier y Batista Ana Bueno, ok, vamos a la puerta ¡Venga, vacina, vacina! ¡Venga, vacina! Creo que la ruima terminaría que voy a cambiar caballo Creo que la piba está también la piba creo que también la tocaba ahí El Daniel Me da un gusto, no me di cuenta Y lo dejé justo Bueno, punto bueno Cuando Armela Planilla Yucar, que no me acuerdo De orden, pero Justo me dio eso Cero puntos Tijera en la zona de postura Un punto más los pérdidas de carrera Otro punto bueno Carrera, corrida Cuatro puntos bueno Corren, la collera número 10 De Criollo de Cuyo, Poli Martín Moya Raúl, en Caña Mala Y Chistoso, a la puerta Salina Javier, de Batista Ana Y se preparan Salina Javier Y Sibigle Ariel La fecha se andó corriendo Punto bueno Punto bueno Cero punto Cero punto Comenzó la zamba Ojalá Ojalá Poniendo en el baile Cero punto Y el alma La luna traviesa Brillada en tu pelo Yo te presentía Yo te presentía Malón No te voy a olvidar Que lo voy a traer En la media vuelta Me puse a tu lado Están en la media vuelta Están en el pendrive Están en el pendrive Fueron los bariuelos Que en blancos y celestes Se generaron un cielo Están a la media zamba Marcada y la final ¿Cómo andás con la memoria? ¿Cómo se puede alargarlo? Un gallito ¿Alguna cosa? ¿Alguna vez estamos viendo? En el otro ¿Alguna vez estamos viendo? En el otro ¿Alguna vez estamos viendo? No ¿Alguna vez estamos viendo? Sí ¿Alguna vez? Sí No No ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Carrera Correda, un punto bueno. Corre, la collera número 11, las caldenadas, Salina Javier y Batista Ana, en mariachi bien linda. A la puerta, Salina Javier, Sibigli Ariel y en la última collera de este primer animal. Corre, la collera número 11, las caldenadas, Salina Javier, Sibigli Ariel y Batista Ana, en la última collera de este primer animal. Fue con el baile, y hoy mi vida, una noche más tarde, no se va a pasar, una vuelta entera, nos puso de frente, mis labios deseaban, mis labios ardientes, cachitos del aire, fueron los pañuelos, el plan excelente, vino, caro, el bien. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí, y tu enamorada dijiste que sí. Gracias a ti, está saliendo de fórmula, ¿no? Baila conmigo. Va, guita nomás, pura palestra. Y ahora va a marcar. 3.1 Carrera corrida. 6 puntos buenos. Corren la collera número 12 del club Pocholo y Piruche y la serie respectivamente, Salina, Javier y Cibigli, Ariel, en Chamba y Movidiza. Es la última collera de este primer animal. Un punto malo. Un punto malo. Un punto malo. Cibigli. Un punto malo. Un punto malo. Un punto malo. Un punto malo. Tijera en la zona de postura, dos puntos malos, un punto malo, pérdida de carrera. Raspada, cero puntos. Podríamos largar una gallina o algo así en la segunda. Para los viñitos, ¿sí? Y el no se entregaba a mis deseos de volar, y van a estar en la función. Tres puntos buenos. Uno a la carrera. Bueno. Tengo esa magia de conmigo, hoyo, pérdida de roca de un ciclado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Carrera corrida, un punto bueno. En consecuencia, y según el reglamento, corre en este segundo animal la siguiente collera y su puntaje correspondiente. La número uno, Antequera Nicolás, Santa Clara Facundo, con dos puntos buenos. La número dos, Celazo Nicolás, Libellara, Alejandro, con dos puntos buenos. La número tres, Poli Martín, Moreno, María Eugenia, con cuatro puntos buenos. La número cuatro, Gómez Fabián, Rosa, Facundo, con un punto bueno. La número cinco, Ortega, Daniel, Mieras, Alejandro, con un punto bueno. La Barta, Matías, Leyva, Federico, con dos puntos buenos. La número ocho, Civiglia, Ariel, Civiglia, Facundo, con dos puntos buenos. La número nueve, Salina, Zeferino, Najul, Jorge, con cuatro puntos buenos. La número diez, Poli Martín, Moya y Raúl, con un punto bueno. La número once, Salina, Javier, Di Batista, Ana, con seis puntos buenos. Y la número doce, Salina, Javier, Civiglia, Ariel. Son once colleras que van a disputar este segundo animal en este campeón correspondiente a esta cuarta fecha clasificatoria. La collera número uno, Antequera, Nicolás, Santa Clara, Facundo, con dos puntos buenos. A la puerta, Celazo, Nicolás, Libellar, Alejandro. Y se preparan, Poli, Martín, Moreno, María Eugenia. Están arriesgando en amores, en mala zona. Están como en la gente, tan envidiosa, tan envidiosa. Están como en la gente, tan envidiosa, tan envidiosa. Si lo ven en lo oscuro, te inventan cosas, te inventan cosas. Si te ven en lo oscuro, Cristian, te inventan cosas, te inventan cosas. Si alguna vez a todos, ven a morir, ven a morir. La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino. La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino. Si nací, guitarrero y canto. Dos puntos malos. El dinero nunca se enojó, si ella es dueña del cariño. Pero al tiempo le gusta bailar, cantaba con ala y chocando volar. ¡Ay! Un saludo de debo, porque no va a cobrar el postura. ¿A qué lejos? Bien. No, era. ¿Eso no cambió el postura? ¿Qué hace? No, 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 no. ¡Vénte, vénte, vénte! ¡Vénte! 3 puntos buenos y 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 punto bueno y 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 carrera corrida cuatro puntos malos cantando me subo al viento y en un momento tengo tu amor en un momento corren la collera número ocho civil y ariel civil y a facundo con dos puntos buenos a la puerta salina seferino la cool jorge se preparan poli martín moya raúl y 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 carrera corrida 5 puntos bueno corren la collera número 9 del club Pocholipirucha Salina Seferino Nakul Jorge con 4 puntos buenos a la puerta Poli Martín Moyer Raúl y 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 un punto malo y 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 carrera corrida un punto malo en consecuencia y según el reglamento corren este tercer animal la siguiente collera y su puntaje correspondiente la número uno antequera nicolás santa clara facundo con cuatro puntos buenos la número dos celazo nicolás libellar alejandro con tres puntos buenos la número tres poli martín moreno maría eugenia con seis puntos buenos la número cuatro fabián gómez rosa facundo con dos puntos buenos la número cinco ortega daniel mieras alejandro con dos puntos buenos la número ocho civiglia ariel civiglia facundo con siete puntos buenos y la número once salina javier dibatista ana con ocho puntos buenos capataz de corral son siete animales para la media lucha y se preparan poli martín moreno maría eugenia para la media lucha y no sé a cse La de una vereda sola Callan gotas, callan gotas La de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Son la calle más humilde, periquita mercedina En los álamos comienza y en el molino termina En los álamos comienza y en el molino termina Callan gotas, callan gotas Si me amaran ladran los chocos Cuatro puntos buenos Callan gotas, callan gotas La de una vereda sola En los álamos comienza y en el molino termina En los álamos comienza y en el molino termina Yo siempre en los álamos comienza y 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 en el molino termina Un momento bueno a la puerta Poli Martín, Moreno María Eugenia Y se preparan Gómez Fabián, Rosa Facundo El que le gusta que todos la nombren Canto de guitarra y un pombo de cuero Ay, a que le gusta que le enciendan copos Por eso te nombra mi campo monter Ay, a que le gusta que le enciendan copos Por eso te nombra mi campo monter Ay, a que le gusta que le gusta que le gusta comoać ¡Punto bueno! ¡Punto, punto malo! Two puntos malos Ay, a que le gusta que le gusta Y a que le gusta que le gusta que le gusta feeding Ay, a la 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 yağ billita monter Los concededores que despejen la banderilla, por favor, de la mano adelante. No sé qué es el delegado. Cero punto. ¿Qué te parece? Me faltan dos. Una ahí y una allá. La banderilla, las dos en la oscuro. Con sombra, va. Carrera corrida, un punto malo. Corren. La collera número tres, Poli Martín, Moreno María Eugenia, con seis puntos buenos. A la puerta, Gómez Fabián, Rosa Facundo y se preparan Ortega, Daniel, Mieras y Alejandro. La collera número tres, Poli Martín, Mieras y Alejandro. Punto bueno. Atajada no definida, cero punto. Golpe ante bandera, un punto malo. Pero al barrio la guitarra, y las penas lleno al viento, y agraño suave será poder sobrarlo y contento. Aunque me llevaran... Caballo derecho, en la tajada, cero punto. Y el mar me entregara sus bonas divinos. Llevaré en el alma a mi chilecito. Aunque la distancia me traiga el moncito. Aunque la distancia me traiga el moncito. Carrera, carrera, corrida, cero puntos. Corren. La collera número cuatro, Gómez Fabián, Rosa Facundo, con dos puntos buenos. A la puerta, Ortega, Daniel, Mieras, Alejandro y se preparan. Cibigli, Ariel, Cibigli, Pacundo. Cibigli, Ariel, Cibigli, Pacundo. Capatada, los pinetes tienen que estar montados. Lindos, bandejas de el alma, javiando de cuantos. Porque Chile ha sido lo que yo más quiero. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oncea, su plaza, sagrados secretos. Manos apretadas, tiempo de colegio Así a la maquinará que anima los sueños ¡Buen punto, bueno! Pañuelito blanco, arreglo sonado ¡Dos puntos malos! Bebí de sus villas, los primeros vinos Viví en su paisaje Vos me estás grabando, ¿no? ¡Buen punto, bueno! ¡Dos puntos malos! ¡Dos puntos malos! Pañuelito blanco, arreglo sonado ¡Buen punto, bueno! ¡Buen punto, bueno! ¡Buen punto, bueno! ¡Buen punto, bueno! ¡Buen, el matelo! ¡Buen punto, bueno! ¡Buen punto, bueno! ¡Dos puntos malos! Vos tú, me mand солos ¿Dos puntos malos? ¿Dos puntos malos? ¿Dos puntos malos? ¿Dos puntos malos? Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios irá Carrera, Correa, tres puntos malos Corren, la cuellera número seis Perdón, la número cinco Ortega, Daniel, Mieras, Alejandro Con dos puntos buenos A la puerta, Sibir y Ariel, Sibir y Afacunde Se preparan, Salina Javier y Batista Ana Si una sombra me hace en mi mirada No hagas caso, no le prestes atención No quiero perderte en esta noche Con un viejo dolor del corazón Punto bueno Cuando al fin me escute la mañana Con un beso a dormir te dejaré Dos puntos malos Un sabor a miel sobre tu almohada Un recuerdo de mi amor sobre tu piel Y así, así Con un mayor pulmismo Y así olvidar Y así, así 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 Algunos puntos malos Algunos puntos malos Pero bueno Pero bueno Bueno Dos puntos malos Tres puntos malos Tres puntos malos Algo Algo Carre la corrida Cuatro puntos bueno Corre la corrida Número 8 Siliglia Ariel Siliglia Facundo Con 7 puntos bueno A la puerta Salina Javier y Batista Ana Es la última collida De este tercer animal En este champion Correspondiente A la cuarta fecha clasificatoria Punto bueno Tres puntos bueno Tres puntos bueno Tus celos me matan Mis celos te hieren Amor sin camino Mejor es la muerte Cero puntos Y una parte Extraño caricias Y abrazo tu aliento Cerrando los ojos Me duermo en tus besos Tres puntos bueno Tres puntos bueno Mis recuerdos Amor de mi vida Maraca la suerte De nuestro destino Queremos Amarnos Nos podemos No, las cuatro se fue No, no, pero digo Los que quedan Entran todos En el cuarto animal Uno, dos, tres Siete puntos bueno Corren La collera número once Salina Javier De Batista Ana Con ocho puntos bueno En la última collera De este tercer animal En este champion Correspondiente A la cuarta fecha clasificatoria Asociación Cuyo Asociación Cuyo Asociación Cuyo Adiós 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 Punto bueno Punto bueno Y a mí no me puede hallar Cero puntos Cero puntos El duende de la ilusión Cero puntos Cero puntos Cero puntos De hecho tres puntos De la ilusión El sueño De la ilusión Cero puntos Cero puntos Y no me faltan razones Para dejarme tentar Al final Al final Que vale más que mi cara Otro punto bueno De la ilusión De la ilusión De la ilusión De la ilusión De no poderte cansar Y a mí no me puede hallar Carrera corrida Cinco puntos Bueno En consecuencia Y según el reglamento Corren Este cuarto animal La siguiente escollera Y su puntaje Correspondiente La número uno Antequera Nicolás Santa Clara Facundo Con nueve puntos Bueno La número dos Nicolás Libayara Alejandro Con dos puntos buenos La número tres Juan y Martín Moreno María Eugenia Con seis puntos buenos La número cinco Ortega Daniel Mieras Alejandro Con seis puntos buenos La número ocho Civiglia Ariel Civiglia Facundo Con catorce puntos buenos Y la número once Salina Javier Libatista Ana Con trece puntos buenos Son seis Colleras Que van a disputar Este cuarto animal Corren La collera número uno Antequera Nicolás Santa Clara Facundo Con nueve puntos buenos A la puerta Celazo Nicolás Libayara Alejandro Se preparan Poli Martín Moreno María Eugenia Que me voy a ganar Si me voy a ganar Los canciones Ya te voy 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 Si volvete A vivir lo que te volé Si volvete A vivir lo que te volé ¡Vamos, Nico! Bueno Punto bueno Mira qué piño Mira qué piño hay ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Tres puntos buenos ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Tres puntos buenos! El novillo cayó antes de ser en Quinchado, cero puntos. Carrera corrida, ¡siete puntos buenos! ¡Corren! Celazo Nicolás y Bellar Alejandro con dos puntos buenos. A la puerta, Poli Martín, Moreno María Eugenia. Y se preparan Ortega Daniel, Mieras Alejandro. ¡Ele Toro! ¡Vamos que juegue! ¡Esto está en el rastro! ¡Vamos, don Luz! ¡Esto está en el rastro! ¡Esto está en el rastro! ¡Esto está en el rastro! ¡Vamos, chicos! ¡Punto bueno! Cero puntos. 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 Salina. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Cero. Cero puntos. 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 Cero puntos.